Hola a todos, les habla la profesora Caiza Morilla, encargada del área de física. En esta oportunidad hablaremos acerca del despeje de variables. ¿Qué es un despeje de variables? Es un procedimiento con el cual se encuentra el valor de una incógnita presente en una ecuación. Este despeje es una herramienta muy útil cuando se aplica correctamente para encontrar los valores de una variable contenida en una ecuación. El despeje de ecuaciones es una de las más importantes habilidades que se encuentran en el contenido de física. Esta es la misma idea cuando se habla de despeje de ecuaciones. La incógnita que buscamos es la que no se mueve, más bien debe sacarse todos los valores al otro lado de la igualdad. A continuación observamos el siguiente ejemplo. A es igual a B por H entre 2. Donde 2 está dividiendo toda la cantidad. Ese elemento que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. La idea es despejar a B. B que está siendo multiplicado por H, esa H pasa a dividir y B queda sola. Encontramos así el despeje de B. Otro ejemplo sería, se conoce la velocidad de un vehículo que viaja por la carretera y es de 32 kilómetros por hora y tránsito dos horas. ¿Cuál es la distancia recorrida? La fórmula para la velocidad es la siguiente. Velocidad es igual a tiempo entre distancia. La distancia es igual al tiempo por la velocidad. Lo que hacemos es sustituir los valores. Vemos cuánto es nuestro tiempo, que sería 2 kilómetros por... Observamos cuánto es nuestra velocidad, que sería 32 kilómetros por hora. Y multiplicamos 32 por 2 nos da 64 kilómetros, que es nuestro resultado. Recordemos que si las variables, en este caso 2 horas sobre kilómetros por hora, ellas se pueden simplificar. Horas con horas se simplifica y nuestro resultado sería, la distancia es igual a 64 kilómetros. Todo queda en base a kilómetros.